Y llega como el primor de una rosa, belleza y encantadora primaveral En su voz y su ternura musical Adela, enhorabuena, la dulzura de tu corazón Al ritmo, ya tú te registo, para todo el Perú Recuerda que andas hablando, que me has dejado llorando Esas mentiras yo leo, ahora estoy pasando buena vida Mira que contenta estoy, me pido a cantar de tus comentarios Me pido a cantar de todas las mentiras Te juro que nunca tú me verás llorar Mi corazoncito ya te dejó de amar Solterita soy, que felices tú Solterita soy, que felices tú Adelita Adelita ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué te ríes? Me cuesta que andas hablando, que me has dejado llorando Esas mentiras yo leo, ahora estoy pasando buena vida Mira que contenta estoy, me pido a cantar de tus comentarios Me pido a cantar de todas las mentiras Te juro que nunca tú me verás llorar Mi corazoncito ya te dejó de amar Solterita soy, que felices tú Solterita soy, que felices tú Pensas de verme llorar, porque no estoy junto a ti Mira yo vivo feliz, siempre me siento tu amor Pensas de verme llorar, porque no estoy junto a ti Mira yo vivo feliz, siempre me siento tu amor Y esa vueltecita En Madrid, España Erick Jackson, enhorabuena Como baila Siempre añorando regresar A nuestro Perú Zapateadito y una vueltecita Zapateadito y una vueltecita Zapateadito y una vueltecita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue pasando! ¡Sigue pasando! Un ruido El requinto De Ronald y Guazán ¡A ti la enhorabuena! Adelita corazón ¡Gracias!